¿Bien? Hola, hola, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes, noches, mañanas o días, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Esto es Arras de Cancha, el podcast deportivo del sistema michoacano de radio y televisión. Yo soy César López y me da mucho gusto saludarlos. También me da mucho gusto saludar a mi amigo Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Preocupado, César. ¿Por qué? Un poquito preocupado porque... Agustín González, hay que decir el nombre completo. Agustín González, es correcto. Muchas gracias, César. Es que el Puma y el Tío se están peleando, entonces me preocupan. Sí, qué feo, siento feo. Se hablan feo, se hablan golpeado. El Puma y el Tío son nuestros productores, entonces nosotros acá nos tapamos las orejas. Yo venía muy alegre. No, mamá, no te pelees con papá. Tengo regresiones, amigos. Oye, hablando de regresiones, vamos a empezar rápidamente los temas de la semana porque tenemos mucho de qué hablar. Se desató otra vez la batalla por Europa, ahí en el fútbol del viejo continente. Pero antes tenemos que venirnos pues a una realidad un poco más común, más latinoamérica, por decirlo de alguna manera. A una realidad, pues la mexicana, a grandes rasgos. Mi querido Agustín, circuló en redes sociales la semana, entre la semana, a partir del miércoles, si no estoy mal, martes, miércoles. Circuló una fotografía en donde varios periodistas deportivos estaban muy sonrientes tomándose una bonita desayuno, creo que fue comida, una rica comida, tomándose una rica comida, con el dirigente del equipo deportivo del Mazatlán, los cañoneros anteriormente conocidos como Monarcas Morelia. Y ahí se veía gente como, entre otros, Alejandro Blanco, se veía John Sutcliffe de ESPN, se veían varias personas bastante influyentes en el ámbito deportivo. Bueno, cuentan las malas lenguas, que fue una comida en la cual el señor Salinas Pliego invitó a estos periodistas para explicarles las bonanzas y beneficios de que no hubiera nunca jamás en la vida descenso y ascenso en el fútbol mexicano. Ajá. Si es cierto o no es cierto. ¿Quién más tenemos ahí? A ver, ¿quién va a salir? Mira, por ahí está Mauricio Imay, está... Mau Imay de ESPN, sí. Paco Cabral de Anda, también de ESPN. Paco Cabral de Anda. Obviamente va a estar Gustavo Guzmán. Gustavo Guzmán. Que también es de estas personas que manejan los siglos deportivos de esta empresa. Pues mira, hay varios pesos pesados en esta comida. Gustavo Guzmán que estuvo en el comité de fútbol de TV Azteca, después fue presidente del club Atlas. Sí. Sí, así es. Bueno, varias personas influyentes. Influyentes, ¿no, Agustín? ¿Podríamos decirlo? Sí, bastante, porque son hombres que, bien o mal, llevarán 5, 10, 15, 20, 30 años. El tema es que tienen mucha influencia por los medios en los que están. Yes. ¿Sale? Entonces fueron televisoras, fueron incluso gente de podcast también. No sé si te tocó la comida también. Sí, 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 me llegó la invitación. Ah, por eso estás filtrando información. Pero como fui a la boda de Pepe, ¿le leí de Ponce primero? Ah, claro. Ya no me alcanzo. Con razón, sí, para bailar con Chayanne. Sí, tú me quieres ver a Chayanne. Pues mira, sí se dice que es para esta reunión. Por ahí se mencionó que también habían invitado a gente como David Faitelson y que no quiso asistir. Sí, también dicen que a José Ramón. Por ahí también se estuvieron peleando por ahí. Aquí el asunto es varios de estos personajes que fueron invitados. Si es que para eso se les invitó a esta comida. Que no sabemos, se ha especulado. Que se me haría raro, digo, a final de cuentas, una plática seria tuvo que haber. Porque de a gratis que te estén invitando a comer a estos periodistas, no se me hace como que muy común. Algo tiene que haber por ahí. Se especula que fue... ¿No habrá sido el cumpleaños de alguien o algo? No, ya el cumpleaños del señor Salinas ya pasó también. Entonces esa es la bronca. Y que muchas de estas personas se han dedicado a defender a capa y espada el ascenso y descenso. Se han llenado la boca de decir que es una de las herramientas que más necesita el fútbol mexicano para evolucionar. Que fue una trastada asquerosa, que lo hayan eliminado. Que no deben de estar apoyando este tipo de cosas. Habrá que ver si a lo mejor, pon tú que en un mes, mes y medio, el discurso empieza a cambiar. Híjole, ¿será tan dejado este asunto, compadre? Yo no puedo meter las manos al fuego por nadie. No, pero tampoco sacarlas. No podemos estar asegurando que fue para esto. No, se puede especular. Claro, se puede especular. El discurso es muy claro. El discurso de todas las personas, no de todas, pero de la mayoría de las personas que vemos en esa fotografía, es que se tiene que elevar el nivel de competencia del fútbol mexicano. Que el último gran fracaso que ha sido el año anterior, porque no quiero decir que es la eliminación en fase de grupos del mundial, porque tampoco vamos a mundial juvenil sub-23. Ni a olímpicos. No se van a olímpicos de París. No se va a mundial femenil, que empieza en junio, julio de este año. Entonces, el gran fracaso que fue, no se ganó con Cacharcos. El gran fracaso que fue el fútbol mexicano a nivel institucional, global, de divertimento. No lo podemos tapar. Y muchas de estas personas que estamos viendo en esta fotografía han sido fuertes críticos de las decisiones que se han tomado. Yo no quiero decir que no pueden ir a tomarse un café con quien se les dé su fregada gana. Sí, claro, es su vida personal, privada y lo que quieran hacer. Claro, pero empieza a sonar desde las declaraciones que dio Sarinas Pliego, de que hay que quitar el ascenso y el descenso para que los dueños puedan invertir en sus equipos, empieza a sonar a que esto ya tiene tintes propagandísticos. Ya empieza a ser campaña, como muchas personas. Sí, vamos a empezar a trabajar de una vez, porque yo ya lo dije abiertamente en Twitter, que a final de cuentas no es una declaración realmente de peso que sea en Twitter. No, pero los empresarios a ese nivel sí se manejan por Twitter, ¿eh? Sí, pero sobre todo conociendo el personaje que ha manejado el señor Sarinas Pliego dentro de la red social, ha empezado a ser muy burlón, muy confrontativo, de repente incluso hasta medio agresivo con ciertas personas. Pareciera más un personaje que lo que realmente pudiera pesar. No que no la piense, pero creo que la soltó a ver qué pasaba. Como parte de este personaje. Te la compro, te la compro. Vio que algunos lo pescaron, o lo pescamos, y de ahí. Sí, 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 yo lo empecé a seguir después de eso. Vamos a empezar entonces a seguirlo por un lado, por otro, vamos a empezar a cabillear con algunos empresarios también, con los periodistas. ¿Qué peligroso es, Agustín, que se lleven las riendas del fútbol mexicano o de un equipo por redes sociales, no? Sí, es muy, muy, muy peligroso. ¿Te gusta a ti? ¿Te gusta cómo se maneja el señor Salinas? ¿Cómo se maneja Higuera, por ejemplo, que a medio partido empieza a hacer algunos tweets ahí? Nomás porque no sabe hacer encuesta en tuit, porque si no, a ver, se queda Pereira o se sale. ¿Te gusta cómo se lleva eso? No, yo creo que no. La parte de redes sociales, que en cuanto a marketing, promoción del equipo, va. Es vital para cualquier... Como canal oficial. Sí, para cualquier equipo es vital hoy en día. Pero que los dueños, directivos, etcétera... A mano alzada, estén ahí tomando decisiones. Ajá, que estén robando ese protagonismo a medio partido. Sí. Que se estén haciendo apuestas por miles de dólares, por carritos de golf, por... No, yo creo que está de más, es una parte de robar el protagonismo, es una parte de estar queriendo brillar encima de la institución. Y eso no se ve bien. Y no le beneficia tampoco al equipo. No tendría. O sea, en todo caso puedes decir, bueno, le quito un poquito de este vapor. Por ejemplo, en el caso de Mazatlán, que iban hiper mal y que siguen mal. Siguen mal. Pero el señor Salinas que salga, una manera de paraguas ahí para defender un poquito a sus cañoneros. Pero la gente va a seguir de todas maneras. Sí. Va a seguir tirando a la institución y va a seguir tirándole después a él como personaje. Y lo mismo pasó con, en el caso de Higuera, que también se le dejaron ir un poco por las formas de lo que estaba tuiteando, de cómo lo estaba tuiteando y que no, a la gente no le parece que sea eso. Ok. ¿Es peligrosa entonces esta foto, Agustín? ¿Tú lo dirías que es peligroso que la hayan enseñado así a desparpajo, de forma tan abierta? Porque no sabemos de qué hablaron. ¿Ha hecho alguien, alguno de ellos, una declaración en redes sociales que tú hubieras ubicado? Yo no. Yo no ubiqué ningún comentario más allá de donde se distribuyó esta fotografía. Por un lado te puedo decir, bueno, no tenemos nada que ocultar. Sí, vinimos a desayunar, comer con el señor Salinas. Y ahí está, así. Claro. Que es como si nosotros nos vamos ahorita a un café, subimos una foto y ahí queda. Sí, 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 sí. Por un lado es decir, no tenemos nada que ocultar, ahí está. Pero por lo menos es sospechoso. Ok. Por lo que hemos sabido históricamente del fútbol mexicano. Y el momento. Esa es la bronca. ¿Y el horno está para bollos? No. Entonces, ¿tú crees que fue un error subir esta fotografía? Yo creo que sí. Por parte de los comunicadores. Y hasta de Salinas, ¿eh? Y no decir nada. Ok. Y no decir, ah, ¿saben qué estuvimos en...? Ajá, hacer mutis. Ok. Porque, ¿cómo dicen? Que cuando callas, otorgas. Sí, sí, sí. Entonces, al no decir nada, pues yo creo que ese acto de hacer mutis... Sospechosísimo. Sí. Por lo menos es sospechosa la foto. Va, que va. Bueno, pues así está la situación en el fútbol mexicano. Bueno, pues lamentablemente se toman a dimes y diretes, como se ha venido llevando en nuestro fútbol nacional, pues ha sido en estas formas, de estas maneras, tan ocultas, tan por debajo del agua, en donde si empezamos a escuchar, no lo quiero decir porque puede que nunca pase, ¿no? Pero si empezamos a escuchar algunos comentarios en los programas, en las mesas influyentes, que sabemos que es fútbol picante, que sabemos que es la última palabra, tampoco nos vamos a engañar. Si empezamos a escuchar por ahí algunos voces disidentes que a lo mejor alguien diga, si igual no sería tan mala idea estar otro ratito sin ascenso y descenso, pues... A que se consoliden las franquicias, a que las de arriba también agarren vuelo, es que no hay dinero, es que la multipropiedad ya ni está tan mal. Entonces vamos a empezar a sospechar. Sí. Y eso es lo malo. Es lo malo. Muy bien. Pues ahí está. Vámonos al fútbol europeo, mi querido Agustín. Usted díganos qué opina. Aquí pónganos, de donde está escuchando este podcast, pónganos sus opiniones, pónganos sus comentarios, los vamos a leer con mucho gusto. Y también recuerde que si le está gustando el trabajo que hacemos, pues lo mejor que puede hacer es seguirnos y compartir este material. Vámonos ahora a Europa, porque el viejo continente está que arde en el aspecto futbolístico. Futbolístico, se jugó a media semana a la Champions League con otro más, otro fracaso, sí, sí, es fracaso. Sí, es fracaso. Otro fracaso más del Paris Saint-Germain, que no logró meter las manos, yo creo que se vio maniatado, con muy poco accionar. Y finalmente con la baja de Neymar, que ya ves tú decías que el carnaval está todo el año fuera, ves cómo eres. O sea, todo el año futbolístico. A ver, la burra no era arisca. La hicieron. Al final de cuentas, el señor Neymar, siempre en las mismas fechas, está tocado. Ahora sí le salió que fue para todo el año. Y en una de esas, fue el último partido que jugó con París. Es posible. Porque también ya no hayan cómo deshacerse de esta inversión, porque no les ha redituado. Entonces no es inversión, compadre. Sí, bueno, de este gasto, perdón, sí, disculpe. No hayan cómo deshacerse del muchacho ya, porque no les ha rendido en la cancha, porque no les ha rendido en muchas cosas. Entonces, parece que divide más al equipo de lo que lo puede ayudar. Y en el caso de los otros dos superestrellas que tienen, en el caso de Kylian Mbappé y Lionel Messi, pues tampoco bastaron. No tuvieron realmente respuesta. Se enfrentaron al Bayern Múnich para que sepan que quedaron 2-0. Sí. Entonces, no hubo una respuesta realmente. No sé si tuviste oportunidad de ver el partido, pero no hubo realmente un momento de peligro en el que el Bayern estuviera de, híjole, y si nos eliminan. Nos eliminan, no. Jamás. Después del error de Jan Sommer, que fue lo último. Y terrible también. Nada más. Matáis de Líx, salvando la línea. Pero en ese momento creo que ya tenían la eliminatoria sentenciada. Sí. Porque necesitaban, cuando se equivoca, Jan es... Bueno, no, iban 0-0 todavía. Sí, cierto, iban 0-0. Pero ahí hubiera habido un pequeño problema, sí. Bueno, pues los resultados de la Champions fue el Benfica termina echando al Brujas, que le dio hasta donde tenía que darle. Sí. Vamos a ser sinceros. Hizo de más. Tuvo una excelente fase de grupos. Y ya después de... Muy llamativo su fútbol, con mucha propuesta, muy alegre. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí. 7-1 terminan echándolo con el marcador global. Después el Chelsea termina imponiéndose 2-1 a Dortmund. Ajá. Y bueno, 2-0 en el partido y 2-1 en el global para terminar... Ahí con la polémica del penal. Sí. ¿Qué opinas del penal? Corre muy lento. Ok. Entonces es muy fácil de que vaya a haber invasión de cancha. Porque los demás jugadores pues tratan o en su idea de, bueno, va a correr, va a trotar al menos. Pero ¿cuántas veces ves que repitan un penal por invasión de cancha? También hay que ver qué tan quisquilloso anda el árbitro. Eso ya no está bien. Pero es que luego nos quejamos porque no lo repiten. Exacto, pero es que entonces repítelos todos, compadre. Sí, parejo. Es como las manos dentro del área. Yo siempre he dicho, todas son manos, vámonos. Ya, no te quites problemas. Con corto. Al ataque y en defensa, todos son manos. Si es gol, lo anulas. Si es de la defensa, marcas penal. Vámonos, no hay más. No te quitas. Bayern Múnich termina imponiéndose 2-0 al Paris Saint-Germain. 3-0 en el global. Y finalmente el Tottenham, que es el eterno ya merito. El eterno ya casi. ¿Lo trae con qué? Harry Kane es el segundo goleador más importante de la Premier. Se ha hecho 8 asistencias. Es un jugador bueno, pero es un jugador que funciona solamente en el Tottenham y que jamás, 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 jamás le va a dar una copa. No, ya, Harry Kane, si quiere ganar algo en su historia, se tiene que ir. Al Arsenal, al que quieras. Arsenal, a cualquiera de los de Manchester, a Liverpool. Pero Harry... Vete de la Premier. A ver, pero Harry es alguien que le va a dar un trofeo a un equipo de... No, pero puede ayudar a que también lo obtenga. Y también te puede ayudar a tronarte el vestidor. A cada rato amenazan el Tottenham de salirse. Pues es que también, cada que el Tottenham tiene más o menos un equipo bien armado, llega a verano y se lo desarman. Ah, bueno, pero ahorita... Parece Puebla, parece Querétaro. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ahorita tienen sentado a Human Song. Sí. Entonces, llega uno de los que dices, bueno, ¿por qué tus jugadores más desequilibrantes, más... No vendieron a... No vendieron a la Mela al Sevilla en su momento. O sea, y era cuando estaba jugando bien. Ráyense, señor, no termina por cuajar ahí en la defensa. En el caso, por ejemplo, de Giovanni Lo Celso, que más o menos lo había estado haciendo bien, también anduvo por el Betis y regresaba y estaba en una y en otra. No puede. Me sorprende el Milan porque, digo, aguantó también en el partido de vuelta este 0-0. Termina pasando el diábolo. Sí, sí, sí. A ver. A la italiana. Y hace 12 años que no estaba el Milan en estas instancias. Sí, señor. Sí, señor. Oye, entonces rápidamente para continuar con los próximos partidos de la semana que viene, el comentario, ¿qué pasa con el Paris Saint-Germain? ¿Qué va a pasar? Ya sabemos que no pasa nada. Nada. Y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué va a pasar con el Paris Saint-Germain? Los jeques se van a aburrir de su juguetito que no les da alegrías. ¿Messi termina contrato? Si no es Neymar. Es correcto. Si Messi termina contrato, Neymar es probable que este haya sido su último partido. Bueno, que el pasado, el antepasado haya sido su último partido. Kylian Mbappé le queda un año, es decir, si no lo venden en verano, el siguiente año se les puede ir gratis otra vez. Mbappé se va a quedar porque tiene que ser la imagen de los Olímpicos de París. Pues sí, pero es una bronca. Entonces, eso tiene que ver con elementos comerciales y políticos que hay en Francia. Van a renovar la dirección técnica, Christophe Galtier. No, Galtier no da, no da, no. Yo no sé. Pero es que ¿quién da? No dio ni Ancelotti. Es lo que te iba a decir. Carleto no pudo, no tenía estos tres delanteros, pero no pudo Carleto. Debes de llevarse a un técnico. No, pero también Berratti hace cada cochinada. Pero debes de llevar un técnico mínimo que tenga un ego más alto o que sepa controlar egos, que mínimo las tres bestias que tienes adelante de delanteros. Un Mourinho, un Zidane, que a lo mejor Zidane no es tan confrontativo, pero es mucho más conciliador. No, y además Zidane tiene pues con qué decirte, ¿no? O sea, que son jugadores que han hecho mucho. En su momento mencionaron a Guardiola también, por lo que ha ganado. Pero entonces, ¿Zidane sería la varita mágica para sacar de este letargo? Quién sabe, yo creo que sí. Pudo manejar un vestidor. Mediócrea el París. Pudo manejar un vestidor complicadísimo como en Madrid, con gente como Gareth Bale, con gente como Cristiano Ronaldo, como Benzema. Supo manejarlos como Sergio Ramos también. De hecho, la única de peligro fue de Ramos. Sí, fue el mejor delantero y es el defensa central. Entonces, Neymar, ¿dónde va? ¿Se queda o se va? Se va. ¿A dónde? Probablemente a la Premier. Es la única liga que le puede pagar. Sí, estoy de acuerdo. Se mencionaron rumores que fue a España, al Madrid no le interesa, el Barcelona no tiene ni canicas para pagar. No, 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 no. Y otro equipo, si acaso el Atlético de Madrid. Ok. Pero no hay con qué, no hay pasta para Neymar ahí. El nivel de Donnarumma es pésimo. Paupérrimo. Paupérrimo, es la mitad de lo que... Lo peor que pudieron hacer fue dejaría a Keylor Navas. Sí. Lo peor que pudieron hacer es dejaría a Keylor Navas. Sí, porque yo no tengo competencia. Tiro por viaje. Quien nos esté escuchando, vean un partido del París en fin de semana. Sí. Fácil, van a haber dos o tres escupidas de Donnarumma. Malitas. De riesgo. Malitas, sí. Sí, no, y estás jugando contra Lenz. Sí. O sea, y estás jugando contra Nantes. Sí, ni siquiera con los equipos que te puedan competir un poquito más. Sí, 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 no, contra Marsella. Que de hecho a Marsella también hace dos semanas lo vimos y 15 minutos les tomó el París en Germain. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Estaba escuchando, no me acuerdo si fue a Ricardo Puch. Creo que estoy muy de acuerdo con él. El problema del París en Germain es que no va a ganar nada hasta que no invierta para que la liga francesa sea mejor. Claro. Ya no en su equipo. Claro. En su liga. La liga no le exige realmente al París. Ojo, eso le pudo haber pasado al Bayern Múnich y empezó a invertir también dentro de la liga. Y empezó a retornar mucho a la inversión. Estaba leyendo que Dortmund es uno de los equipos que más dinero le debe al Bayern Múnich. O sea, le está ahí armando al enemigo. Híjole, pues ahí está. Ya para finalizar, Messi. Se va. Yo creo que se va. Yo creo que Estados Unidos. Inter Miami. Es lo que estaba sonando. Es la oferta más interesante que tiene. Por eso nos ha querido oír este... Ay, bueno, ya estábamos llegando. Pero bueno, este... Pues sí, puede ser. Puede ser. Ahí está, este... Está oyendo Inter Miami. Y también fuertes declaraciones de Thomas Müller, ¿eh? Sí, también. ¿Qué decían? Cuando nos enfrentamos a Messi nos va bien. La bronca era cuando nos enfrentábamos a Cristiano. Sí. Ganas de patear al caído. Si de por sí siempre se le ha chacado a Messi, que no brilla tanto en los partidos importantes. ¿Verdad, Arturo? Con esto más. Ahí está. Con esto más. Bueno, vámonos a los próximos partidos. Mi querido Agustín, ¿cuál va a ser la próxima fecha? Para... ¿Es de mitad de semana? Sí. Sí, esta mitad de semana y este martes. Para el 15 de marzo. Yes. Vamos a tener el Real Madrid-Liverpool, la vuelta en el Santiago Bernabéu. Sí, señor. Que yo creo que esa eliminatoria está, si no definida, ya está moribunda. Es un 5-2. Bueno, el Liverpool metió 7 el fin de semana. Sí, pero el Madrid se le indigesta bien feo el Liverpool. Bien, bien feo. La vuelta también la tenemos del Nápoles contra el Eintracht de Frankfurt. Que también ya está prácticamente decidida. Sí, 2-0 va ganando Nápoles. Nápoles. Y no se ve por dónde Frankfurt le pueda hacer algo. No, realmente el equipo napolitano está jugando muy, muy bien en todas sus líneas. No, y este tiene jugadores sanos, están en buen nivel. Oye, qué demonio resultó Carvatskelia, ¿eh? Sí. Qué demonio. Lo que es Helio Simén. Qué difícil es pronunciarlo, pero qué bueno está. Porto Inter, que va ganando Inter 1-0. Internazional de Milano. La vuelta es en Portugal, en el Odragao. Y cerramos con el RB Leipzig y Manchester City en el Etihad. Van 1-1. 1-1. Creo que es la serie más pareja de lo que hemos visto ya al final. Tal vez el equipo de Guardiola. No en el papel, pero por el partido que se dio. Yo creo que el equipo de Guardiola tiene mano porque juega en casa, porque no salió desbaratado de allá de Alemania, de Leipzig. Y creo que realmente trae más equipo de lo que puede llegar a tener los Red Bulls. Sin embargo, va a ser una jornada desgastante para el Manchester City, que sigue tratando de estar atrás del Arsenal. Que quiere alcanzar el Arsenal y nomás no puede. Que quiere alcanzar el Arsenal en el Premier. Y algo bien interesante, el Arsenal también dio un partidazo en la Europa. Creo que podemos hablar rapidito de eso antes de irnos ya de este podcast. Entonces, esos son los partidos de vuelta. Sí, así es. ¿Barcelona? Ay, Barcelona. ¿Barcelona? ¿Qué pasó con el Barcelona? La Fiscalía de España le imputó al Barcelona ya con los temas del caso de Enríquez Negreira. Sí. Ya le dijo que por corrupción va a ser investigado. Enríquez Negreira fue... El vicepresidente... De la Comisión de Arbitraje. Del CTA, de la Comisión Técnica de Arbitraje. De la Comisión Técnica de Arbitraje. Al cual se le estuvo dando dinero por asesoría. A su empresa. A su empresa. Él tenía una empresa en la cual te daban monitoreo de estadísticas arbitrales. Así es. Como por ejemplo, cada cuánto sacan una tarjeta, cada cuánto, si reclamas mucho... ¿Qué tan confrontativo es el árbitro? ¿Qué tan confrontativo es? Entonces, pero terminó siendo un mineral. Sí. ¿Se hablan de ocho millones de euros? Aprox. Qué ojo. Y es mucho para un informe arbitral de lo que algunos vicepresidentes incluso llegaron a declarar que no se ven para nada. Según. Aparentemente ya se está ampliando este lapso. Se decía que era del 2012 al 2018. Ahora resulta que no. Que fue desde el 2003. Entonces, ya en quince años, ya ocho millones ya lo empiezan a barajar. No es tanto, según muchos. El FC Barcelona sacó un comunicado en el que dice que es una práctica muy común en los equipos. Estoy de acuerdo. O sea, que es correcto. En el caso, por ejemplo, del acérrimo rival del Real Madrid. Ellos tienen a Carlos Mejía Dávila desde el 2009. Dentro de la nómina. Dentro de la nómina. Entonces, este señor también como exárbitro para ayudar, les ayuda a interpretar. Pero creo que esa es la diferencia. Porque él está dentro de la nómina. Y acá era fuera, era externo. A lo que se están amparando es, en el 2003, Negreira no estaba dentro de la vicepresidencia. Ya se le estaba pagando. Ok. Y posteriormente él ingresa. Por mucho lo que están diciendo es, ok, está mal visto, pero no es delito. A eso se están amparando. Delito no es, pero... Está muy mal visto. Ahora vamos con la verdadera pregunta. Y es la pregunta que tenemos todos, tanto los Cristiano Lovers como los Arriba Real Madrid. ¿Esto mancha la etapa de Guardiola en el Barcelona? ¿La etapa del sextete? Del sextete. Del sextete. Del sextete, sí. La etapa del sextete. Por mínimo lo están intentando manchar. Porque está por ahí la situación de Stamford Bridge, que ya se ha platicado hasta el cansancio que el arbitraje fue un asco en los dos partidos para los dos equipos. El tema es que como el Chelsea va perdiendo, se notaron mucho más. El robo de Stamford, lo llaman algunos. Sí, claro. Pero realmente... El diámetro va, casi le da un infarto. Sí, pobrecito, que se nos muere y se quería comer al árbitro. Aquí la situación es que en ese periodo el arbitraje fue pésimo para los dos. No hubo tarjetas rojas, no hubo penales para los dos lados. Pero insisto, como Chelsea era el que estaba desfavorecido, en este caso en el marcador... Se empieza a tocar el... Exactamente. Hay muchas, muchas, muchas cosas. De hecho, se menciona incluso que en la Liga 17-18, que termina ganando el Atlético de Madrid, que en el último partido se la saca el Barcelona, hay decisiones arbitrales en contra del Barça. Se están tratando de amparar el hecho de decir, bueno, si realmente hubiéramos estado pagando para que nos beneficiaran, pues hubiera estado regalada la Liga. No me hubieras marcado esto, no me hubieras marcado lo otro, y no va por ahí. Está, cuando menos mal visto, que le estés pagando al señor que decide que dentro de sus facultades está que árbitro te pongo. A asignar los árbitros. Desde ahí está mal. Entonces, como resumen de este tema, ya para irnos con las Ligas, vete buscando las Ligas, nos la vamos a aventar uno y uno. Entonces, lo que debería de hacer tanto el Barcelona como la Real Federación Española de Fútbol es lo siguiente, y es muy claro, evitar que esto vuelva a pasar. O sea, ya déjatelo, ya, si se ve mal, si se tiene que tomar, creo que le estaban imputando corrupción deportiva. Entonces, cuidado con eso. Porque la bronca también es, si te acuerdas, cuando se llevan la Supercopa del Rey hacia Arabia Saudita, Gerard Piqué. Con la empresa de Piqué. Exactamente, Gerard Piqué tiene el contrato. Y la Fiscalía le está exigiendo el contrato a Piqué. Sí, enséñamelo. Enséñamelo. Porque, a ver, aquí la bronca no va a parar con el Barça. Algo que Javier Tebas no ha calculado es que no nada más se va a ir el Barça. Sí. Se va a ir toda la Liga porque entrando a investigar, vámonos contra todos. Digo, que es lo que debe de ser. Sí, claro, que porque la Supercopa de España, en lugar de jugar el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa, juegan cuatro personas en otro país, cuatro equipos. Y si no llega Madrid y Barça, ni la promocionamos. Pero si llegan, todo. Entonces, sí está muy mal visto. Lo que tiene que hacer la Real Federación Española de Fútbol es poner los candados necesarios para que este conflicto de intereses no vuelva a pasar y nadie más tenga como quejarse de qué es lo que está pasando. Vámonos entonces con las ligas, mi querido Agustín. Empezamos con la española. Pues de una vez, vámonos con la liga española. Estamos tocando al Barcelona. Al Barcelona. Que sigue de líder con 62 puntos. Le persigue el Real Madrid ya a estos nueve puntos. Aguas que se le pueden ir. Sí, se le fue gacho al Real Madrid ahí. Atlético de Madrid que está buscando asegurar Europa junto con la Real Sociedad. Sí. Ya a partir de ahí se empieza a apretar bastantito. En la parte de abajo, perdóname, César, pero... Ya, ya ni me digas. Último lugar, Elche con 12 puntos. Ya está condenado. El Elche ya se fue. Valencia que está a punto de paro cardíaco con 23. Almería, Sevilla, Getafe y Cádiz son los que están ahí con los riesgos. ¿Cuántos partidos nos quedan? No, falta... Faltan 14. ¿Qué jornada es? 24. Vamos a la 25. Faltan 14 partiditos. Sí, falta. Está bien gallos. Es que en Valencia es que no juega nada. Pero sí falta... No juega nada. Pon tú que no juega nada, pero sí se salva. Nadie pierde, nadie. Nada. Tú ponte a rezar. Sí, jala. Ya, saquen. Con la jornada... Ya echenle cara a la Valencia. No, tranquilo, tranquilo. Ya con la jornada, Madrid recibe al Español de Barcelona. Va a ser buen partido. Tu Valencia recibe a los Asuna. Ya, olvídenlo. Atlético-Barcelona creo que es el partido de la jornada. En Mestalla nomás llegas, pasas y te dan los tres puntos. Ya, relájate. Y Girona contra el Atlético de Madrid. Ok. Barcelona juega el domingo. Sí, por ahí se le indigesta otra vez al Madrid. Equipos como el Español. Como el Español. Ya se puede empezar a despedir. Sí, de la liga. Ya sería más de nueve puntos, ya se ven complicados. A falta todavía del Clásico en el Camp Nou. Y lo siento mucho, Merengues, pero se pueden quedar sin Liga, sin Copa y sin Champions. Bueno, que en la Champions ahorita yo creo que rescatar. Pero, compadre, todavía te falta. Eso sí. O sea, todavía te falta para llegar y levantar una Copa. Vámonos a la Liga Premier de Inglaterra, donde el momento en la vida en la que yo estoy es totalmente diferente, gracias a Labo, al universo, porque el Arsenal tiene 63 unidades después de 26 partidos. Es número uno de la Premier League. Le sigue el Manchester City, que no afloja el paso, pero que también ha tenido empates importantes que le han quitado puntos con 58 unidades. El Manchester United, después también de tropezar en la jornada, hace dos jornadas, termina con 49 puntos. El Tottenham Hotsports, que lucha, 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 pero de ahí no va a pasar, tiene 45 puntos. Y el Liverpool, después de la goleada tremenda que dio la semana pasada, 7-0, termina llegando al lugar número 5, dejando al Newcastle fuera de puestos europeos por el momento. En lo que es el descenso, pues está bastante apretado, porque tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos inmiscuidos. En 14 está el Tottenham Forest con 26 unidades, luego el Leicester City con 24, West Ham tiene 23, Leeds 22, y a partir de aquí ya estarían descendidos. El Everton, Everton, qué feo lo del Everton, 22 puntos, el Southampton 21 y el Bournemouth 21, que el Bournemouth casi se le indigesta al Arsenal en el fin de semana, aguas con eso. Pues en este momento estarían descendiendo Everton, Southampton y Bournemouth, pero están metidos hasta el Wolves todavía por ahí. Los partidos más interesantes que podríamos ver, pues obviamente son los que van a desarrollarse en la parte de arriba. Manchester City, mañana sábado a las 11 de la mañana, va a estar jugando contra el Crystal Palace, en lo que puede ser un buen partido, mientras que el Arsenal el domingo a las 8 de la mañana estará jugando contra el Fulham. Aguas. Sí, cuidado. Aguas. El Fulham se le sabe indigestar a los equipos. Manchester United, pues prácticamente la tiene fácil contra el descendido Southampton, mientras que los Wolves estarán enfrentando al Newcastle. Vámonos a ver si Raúl Jiménez puede mojar, porque ya llegó al año sin mojar en Europa, el muchacho. Vamos hasta Italia entonces. Ya rápidamente te digo quién es el líder de goleos, Erwin Haaland con 27 unidades. Que ya es récord, ¿no? Sí. Ya me puso récord en Erwin Haaland. Sí, señor. Aguas a Italia para ver donde la liga ya está casi definida, falta ver ahí la pelea por Europa. Napoli con 65 puntos, es amo, señor, es dueño de la liga italiana. No hay más, no hay más. No hay más con el equipo napolitano. A partir de ahí. El Chiqui Lozano va a levantar la copa. Oye, y se habló a media semana de que parece que el Chelsea estaría interesado. Chelsea está gastando un dineral. Sí, oye. Pero. No nos podemos ir a pensionar ahí. Pero que sí, yo quiero cortarles el paso. Digo, porque jugamos más o menos como lo que acaban de comprar. ¿Venderán semillas allá en el Stamford Bridge? No sé, pero habría que ver. Yo tengo que checarle para prenderme dos, tres porras. Sí, sí, sí. A partir del segundo lugar y hasta el quinto está la pelea por Europa. Está el Inter de Milán, la Lazio, Roma y el Milán. De 50 a 47 puntos están a un partido de la pelea por Europa. Ya después ya viene Atalanta con 42, Juventus con 35. Sorry por la Juventus también, amigo. La Juventus también no va. Ay, qué Juventus. Mira, si no es Ángel y María. No hay nada más. No va a salvar a nadie, compadre. ¿Y, papá? ¿Qué le pides? Que juegue. Y a Blachovic. Que juegue. Ah, bueno, Blachovic empezó muy bien, yo. Es que también cuando estás en un ambiente en donde nadie juega, nadie hace nada, nadie también es una porquería, hombre. Blachovic iba muy bien. Se lo quitamos aquí a la Fiore, si no mal recuerdo. A la Fiorentina. Entonces lo hicimos muy bien y ya luego otra vez nos apaga. Para el descenso. No, pero es que somos un equipo tramposo. La Salernitana. La Salernitana de Guillermo de Franco. Ah, Puma, no me espantes, Puma, no me espantes. ¿Por qué te pones en ese plan? Sí, o no, saludos al Puma, pues, pero también llega el galán y nos espanta a todos. Ay, caray. A ver, dale. La Salernitana de Paco Memo, Choco, 25 puntos, parece que ya respira fuera de los lugares de la quema del descenso. En las Verona, Cremonesse de Johan Vásquez y la Sampdoria parecen ser los condenados. 18 y 12 puntos los equipos. Sampdoria ya, Sampdoria ya, Sampdoria ya no tiene nada. El Cremonesse tiene 12 también, ¿eh? Sí, también, pero yo creo que Sampdoria y Cremonesse ya no tienen nada que hacer. Habrá que ver el tercer lugar, porque aquí no hay promoción en la italiana, ¿verdad? No, aquí se van directito. Se van, se descienden tres. Rápidamente dinos quién es el capo, Cano Neri, en la liga italiana, en lo que yo preparo las estadísticas del fútbol alemán. Alemán. La Bundesliga. Y si quieres decirme rápidamente también, ¿cuál es? Por cierto, va Guillermo Ochoa contra el Milán. Sí. Va a ser el partido importante, al menos para acá, para el público mexicano. Sí, sí, sí. Hay que ser sinceros, digo, porque por ahí la Roma también contra el Sassuolo. Salernitana. Yo creo que el más interesante de la jornada es Roma-Sassuolo, por lo que se están jugando los dos. Sassuolo está en la parte baja. Sí. Mientras que la Roma sigue luchando en Europa League y también sigue luchando, tratar de subir en la tabla de clasificación general en Italia. Entonces, dime quién es ahí el capo Calonieri. El capo Calonieri es Víctor Ocimén del Nápoles. Obviamente. Tenía que ser el jugador del Nápoles. Diecinueve goles en veintiún partidos jugados. Ya después le sigue gente como Lautaro Martínez con catorce en veinticinco. Muy pobre la producción de Lautaro este año. Sí, sí, sí. Y pues destacar horriblemente a los de Ocimén y Carabazquelia en el Nápoles. Carabazquelia es un monstruo, un monstruo. ¿Sabes quién está jugando bien? Vale. Y no tanto por romper las redes, Dybala en la Roma. Sí. Le sentó muy bien el cambio, ¿eh? Sí, sí, sí. Después de ese lugar tóxico, feo, horrible. En la Bundesliga, la liga más interesante de Europa, la más entretenida. El Bayern Munich tiene cuarenta y nueve unidades. Le sigue el Berusha Dortmund con cuarenta y nueve. Y únicamente es la diferencia de goles que está impresionante. Más cuarenta y cuatro del Bayern es lo que le está dando por el momento el triunfo. El Unión Berlín tiene cuarenta y cuatro unidades también. Leipzig, los Red Bulls tienen cuarenta y dos. Mientras que el Friburgo tiene cuarenta y dos unidades. Frankfurt estaría rayando la Conference League con treinta y... Luego hablamos de la Conference League. Neta. ¿Qué cosa de torneo, bravo? Ahorita luego platicamos de ella. Treinta y nueve puntos. Es que yo ya sentía que ya era mucho. Si la Europa League dicen que es la Champions de flojera, la Conference está de que pues. En la zona de descenso tendríamos a Bochum con veintidós puntos en lugar catorce. Hertha de Berlín ahí comándole las patitas, las llamas. Tiene veinte puntos. El Stuttgart tiene diecinueve. Hoffenheim diecinueve. Y el Schalke diecinueve. ¡Qué bueno se está poniendo el descenso en la Bundesliga, señores y señores! Entonces, rápidamente, ¿cuáles serían algunos de los partidos que recomendaríamos? Pues obviamente Schalke Dortmund. Sí. Porque los dos van a salir a matarse. A matarse, literalmente. Leipzig contra Mönchengladbach. Creo que puede ser un buen encuentro. Y también creo que van a salir con todo el Franburgo y el Hoffenheim. Sí. ¿Sale? Entonces, ahí... Tenemos que pelear todo para ver qué puntos podemos arañar ahí. Exactamente. Exactamente. ¿Tú eres de Hoffenheim? Sí. No seas mentira. No sé. ¿Quieres que te diga por qué? A ver. Porque en algún momento, Robert Lewandowski iba a estar en ese equipo. No, pero no llegó. No llegó. Ah, ok. Pero... Eres una cosa terrible. Sí, yo empecé a investigar del equipo y dije, pues va, vamos a darle. Total, si ya siempre le voy a los que ganan en las otras ligas, pues déjame ver cómo va con el Hoffenheim. Al Hoffenheim. Chale. Bueno, el líder de goleo por el momento... Que te dé orgullo conocer al único fanático del Hoffenheim. Y sí, no manches, te voy a tomar una foto. El líder de goleo por el momento con 14 dianas es Niklas Flugrugf de el Werder Bremen. Y le sigue Christopher Nunkuk de Leipzig. Nunkuk. Nunkuk. Es Nunkuk. Nunkuk. Ahí está. Ahí está. Vámonos entonces a los Países Bajos. Roche, ¿qué te parece ahí con la División? Vámonos con la tabla. Primero, el Feyenoord con 55 puntos. Es el líder de la competencia. Se me empezó a relajar el Feyenoord porque el Ajax y el AZ le están dando casa. Pero muy, muy feo. Y cuidado porque Santi Jiménez se lesionó. Se nos lesionó a media semana en el entrenamiento, hombre. 12 goles lleva, ¿verdad? Sí. Híjole. Lleva muy buena cantidad, pero pues se nos tocó ahí en el calentamiento para la Europa League. Y pues valió que eso el Chaquito Jiménez. A tres puntos, Ajax del Feyenoord, 55 y 52. El AZ un poquito más lejos con 50. Ya después PSV y Twente, 49 y 41, ya se empiezan a separar. Ellos van peleando por Europa. Y abajo, Emen, Groningen y Kambur, prácticamente muertos con 18, 17 y 16 puntos. La liga holandesa está rara porque arriba está muy peleada, pero abajo los tres parece que ya están prácticamente condenados. Y más porque, por ejemplo, creo que Kambur va contra Ajax. Sí. ¿Sí, verdad? No. No, Ajax va contra Jeremín. Jeremín. Kambur va contra PSV. Contra PSV, que son los de arriba. Así es. Sí, sí está bien difícil. Sí, se les va a complicar bastante. Bueno, ahí como lo estábamos diciendo, Jeremín contra el Ajax el domingo a las 7 y media de la mañana. Por si llegan un poquito enfiestados, pues que se queden a verlo de una vez. AZ recibe al Groningen. Sí. Y, perdón, en este caso, Esparta-Rotterdam contra Vitesse. Sí. Que también es uno de los partidos que nos puede estar interesando por este lado. Y, finalmente, si es que Santi Jiménez puede recuperarlo, pues jugaría el domingo a la 1 de la tarde, recibiendo al Bollendam en casa. Ok. Y con eso terminaremos nuestro recorrido por las ligas europeas. Rápidamente, nos quedan un minutito o dos antes de despedirnos. ¿Cuáles son los resultados de ayer? Porque estamos grabando un viernes en la Europa League. Qué buenos partidos estuvimos viendo, ¿eh? Realmente, fíjate, no tendrán un nivelazo los equipos, pero dan mucho espectáculo. Pero es que muchos de ellos pudieran haber estado, o históricamente han estado, en la Champions. En la Champions, sí. Pero son partidos muy entretenidos. El que yo estuve viendo fue el Manchester United contra Betis. Oye. Cinco goles, buen partido, se jugó bastante bien. Pero, ¿qué me podemos decir del Union Saint-Louis contra Berlín? O sea, Union Saint-Louis contra Union Berlín, 3 a 3. 3 a 3. Muy interesante. El Sporting le empató al Arsenal. Cuando pensamos que el Arsenal era amplio. Cuando te dan una buena, te dan una mala, amigo. Es que yo pensaba que eran ampliamente favoritos. Pero no, el Sporting sacó la casa y empezó a indifestársele. Y jugando bien, jugando bien. Sí, porque ni siquiera es que se hayan equivocado nada más en el Arsenal. No, no, no. Les jugaron, les quitaron el balón y los presionaron durísimo. Juventus sufrió para vencer a Friburgo, 1 por 0. Y el Sevilla se impuso al Fenerbahce también en un buen partido, 2-0. Engañoso, porque el Fenerbahce también los trajo a pan y agua un ratito. Y Sevilla, bueno, que sabe jugar esta competencia mejor que nadie. Pero terrible en la Liga. Sí, la Liga la suelta, pero la Europa League es un demonio. Sí. La Europa está muy interesante. ¿Continúa la semana que viene? Sí. Sí, también, ¿verdad? Esos son 16avos de final. Por lo mismo de que son muchos más y que aparte ingresan los de Champions. Champions, empezamos desde los 16, no en octavos como en Champions. ¿Tienen los próximos partidos? ¿Ya puede retirarnos con esos? Bueno, las vueltas, Friburgo Juventus, Feyenoord Shakhtar, esperemos que ya también ya esté en el Chaquito. Estos son para el jueves 16 de marzo, a partir de las 11 y media de la mañana, por si los quieren seguir. Betis que recibe al Manchester United, Fenerbahce la visita del Sevilla, Ferenbahce a Leverkusen, Real Sociedad a Roma. Sí, y la Unión San Gilóis recibiendo a la Unión Berlín. Y ya. Y los cañoneros, los Gunners del Arsenal recibiendo el Sporting de Lisboa. Que yo creo que en el Emirates podamos sacar la casta. ¿Crees? Sí. Sí, sí, sí. No te confíes, no te confíes, hermano. Campeones de Europa. Es que ya ves cómo eres. Campeones de Europa y campeones de la campaña. Por eso te decepcionas. Vámonos. Oye, pues con eso terminamos, mi querido Agustín. Vámonos muy bien, ya para comer, porque ya empieza a ser hambresita. Miren aquí. Ya los que nos estén escuchando, ya sea mañana, tarde, noche, pues que nos acompañen también con unos taquitos ahí. Sí, también tienen unos taquitos, aunque sea en la mañana. Muchísimas gracias ahí al tío y también al Buma en los controles técnicos y en la producción. Yo soy César López. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de deportes del sistema michoacano de radio y televisión. Esto es Arras de Cancha. Y ya lo saben, tenemos una cita cada semana con lo mejor del fútbol europeo. Porque el fútbol es un deporte que nos hace girar.